Esperemos que el próximo año comencemos de una mejor manera a la que se comenzó este 2023. Tenemos que hablar del estadio Hernando Siles que entra en mantenimiento. Estará cerrado por un mes. Hemos pedido que no se utilice hasta que tengamos el primer partido internacional que estimamos que sea entre el 15 y el 20 de enero. No sabemos si Always Ready va a jugar en el estadio de Villa Ingenio. No está aprobado todavía y en último caso van a tener que venir acá. Por lo tanto el campo de juego tendría que estar listo para el 15 de enero. Es urgente continuar con este trabajo que estamos haciendo ahora pasando un rodillo de púas que rompe el suelo y permite que el agua excedentaria vaya directamente a las capas de drenaje. Este trabajo es muy moroso. Nos va a llevar varios días, seguramente unos cuatro o cinco días, ya que en este momento la máquina no puede penetrar el suelo, pero de a poco va a ir rompiéndose esta costra para que la cancha pueda soportar la época de lluvias en enero, febrero y marzo, cuando tenemos ya partidos internacionales. Ya desde enero vamos a comenzar con los trabajos de recuperación, fertilizaciones, fumigaciones, controles fitosanitarios, para evitar que tengamos enfermedades durante el año. Es un trabajo muy arduo el que nos espera y el tiempo es muy corto.